Pocos movimientos en el mercado en un inicio de semana con signo ligeramente positivo para el IBEX 35. La atención este lunes se ha centrado en los datos de China, concretamente en el IPC de junio y en los precios de producción del mismo mes. Por el lado de la inflación se ha producido la quinta caída intermensual de forma consecutiva, mientras que por el lado de los precios de producción estos menguaron por noveno mes consecutivo. Los expertos coinciden en que China puede estar acercándose a una situación de deflación. A partir de mañana se conocerán una serie de referencias macroeconómicas relevantes como puede ser la inflación de Alemania, la de España y también la de Estados Unidos. Por cierto, tengan presente que a finales de semana, este viernes, comienza la temporada de resultados del primer semestre de 2023 con la publicación de las cifras de JP Morgan, BlackRock, Citigroup y Wells Fargo. Asimismo, y fuera del ámbito puramente económico, hoy en la agenda figura el cara a cara entre el presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista a las elecciones presidenciales del 23 de julio, Pedro Sánchez y el candidato de los populares del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que tendrá lugar en Antena 3 a partir de las 22 horas.